98 RL, formación 4-3-3 ataque, me da un placer presentarles esta gran plantilla de un seguidor de Twitch, así que bueno, vamos a ver con qué nos sorprende, oh, yo, yo, Allison Becker, claramente aprobado, es perfecto, uff, Teo Hernández, excelente, oh, yo, yo, ese Virgen Bandai, hermano, Scott, Araujo, bien, Joao, cancelo, hermano, excelente, Kundogan, tiene unas stacks impresionantes, la verdad, me sorprendió bastante, Bernardo Silva, bien, el señor Mbappé, hermano, excelente, Erling, me la jala, hermano, aprobado, excelente, es God, es todo, y hablando de God, hermano, el God, excelente, hermano, sin palabras, Joy, una de las mejores plantillas que he visto, honestamente, sin palabras, no hay mucho que decir, perfectamente, excelente, yo le doy un 10 de 10. Gracias.